Algunos dicen que cuando imitabas a Enarváez te ayudó mucho a ganar la elección, aquella elección. O sea, es que loco, siempre... ¿Y Maza te dijo algo después de...? Me dijo, killer, la estás rompiendo, capo. Te voy a llevar a ti. No, sí, siempre yo... La verdad que, en todo sentido, me encanta trabajar en este metier de hacer humor. Yo siempre digo que me considero un angelado porque encima que hacemos esto que nos gusta, la gente te... La buena onda que te tiran por la calle, el cariño continuo, ¿viste? Maestro, genio, correte, boludo, que está en verde. Pero siempre atentos. Siempre atentos a nosotros de una manera u otra. Y yo la verdad que lo disfruto realmente mucho y siempre se lo agradezco a mi familia, a todo el apoyo de mi familia. Mirá, ahí vemos imágenes muy lindas del show, de lo que es entre vos y yo, lo que sucede noche a noche ahí con esta producción de Start Entertainment Group, con Dieguito Suárez Matea. Que nos está viendo de Miami. A la cabeza es de Miami. Le mandamos un abrazo allí. Sí, le mandamos un beso enorme a Ignacio Trimarco. Bueno, Daniel Piccone, que ha hecho posible esto también. Y, bueno, la producción ejecutiva mía y de la China Martínez, con un equipazo. La verdad que estamos felices. Noche a noche, de a poco también, se va generando un boca a boca que la gente se avisa, ¿viste? No vayas a ir. Y eso hace que cada vez haya más gente en la sala. Ahora, Roberto, entre tanto personaje que hiciste en estos tantos años, ¿cuál fue el que más cariño le tomaste y el que menos? Porque sé que tuviste algo ahí con Borocotó en algún momento, ¿no? Me contó un pajarito. No, no, pero no. Vos sabés que no. Particularmente lo de Borocotó, que yo lo conté la otra vez en una nota, fue que no llegamos a parecerlo físicamente. Y eso pasa también. Al probar un personaje o a irlo armando, vos después que lo tenés, papá, bueno, vas a buscar el maquillaje o la forma de trabajarlo. Y cuando llego al camarín de Marcelo, me mira Marcelo y lo miro y le digo... Y no, no, no caminaba. Y no, no era. No caminaba. No era. Por más que pudieras hacer lo que pudieras hacer. A veces un poco ayuda el tema de las facciones, de uno. O yo veo un personaje, me pasó mucho en polémica este año de trabajar el día a día con personajes que por ahí no los habías hecho nunca. Y venían y me decían, no sé, mirá, a la noche tenés que hacer de Adrián Cormillón. Y tenías que... Entonces yo me miraba en un espejo y digo, pará, dejame ver si le llego. Y ahí más o menos lo trabajabas. Lo sacabas. Y lo sacabas. Adrián le va a dar un beso enorme. Muy bueno. Es muy bueno. A ver si me equivoco. Me parece que este momento de tu carrera fue una bisagra. El alica alicate, miren. Cómo no. A ver. ¿Qué dices? Bienvenido. Votame. Votate. Saludame. Saludate. Queremos. Quierete. Qué lindo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Muy contento. Feliz. Qué lindo el tatuaje. Te gusta. Y tengo más. Y te voy a contar. Hay más tatuajes. Tengo más porque estoy preparado. ¿Quiere hablarle a la gente? Justamente. Lo está mirando toda la gente, Francisco, ahí. Quiero contarte que en este momento me siento como Maradona en el 94. Me quieren cortar las piernas, pero no lo van a lograr. Quiero decirte, Marcelo, y a vos que estás ahí, que soy un tipo común. Yo vengo de familia de laburantes. ¿Qué va a ser un mensaje ahora? Mis abuelos eran inmigrantes y con mucho esfuerzo construyeron casa tía. En esa época yo empaquetaba fideos. Empaquetate, empaquetame. Soy un tipo común, como vos, como él, como ellos. Soy un tipo común con tres Rolex, cinco Porsche en el garage. Tres vestidores. Pero un tipo común que tiene un mensaje. Quiero hacer la diferencia. Ayudame, ayudate. Alica, alicate. Te digo, esto fue una bizarra para vos. Me parece que ayudó bastante a Francisco de Narváez. Sí, fue muy loco. En esa época siempre lo cuento. La gente por ahí te paraba en la calle y te decía, che, me hiciste reír mucho, te voy a votar. Y yo le decía, bueno, no, vamos a diferenciar las cosas. Pero sí, sí, realmente fue. Fuiste con de Narváez a la mesa de votación. Me acuerdo que de Narváez votaba en Luján. Claro, claro. Estábamos haciendo la transmisión acá y te vimos ahí al lado. En la cobertura, en aquellos momentos, nos mandaban a cada uno al lugar y después inclusive al búnker y demás. Así que ahí estuvimos. Le dije, acompáñame, acompáñate. Seguime, seguite. Y ahí estuvimos en ese momento. La verdad que fue uno de los personajes que a mí me acercó muchísimo más a la gente. También el tema del nombre. Entonces, mi nombre personal, digo, como actor, en ese momento también me sirvió para darle un fogueo muy lindo. Antes la gente por ahí veía un cartel y decía, ¿quién es el boludo? Hoy en día ve el cartel y dice, ah, mirá al boludo. Y ya me van sacando de a poco. Roberto, ¿cómo hacés para hacer 150 personajes, por lo menos en la hora? Quiero decirle que la vi ahí en el Teatro La Casona, en Avenida Corrientes y Rubamba. Es fantástica la obra. Es fantástica. Aparte es una revista con todos los condimentos. Tiene una mezcla de todo. Es como un music hall, un show de humor muy completo, con una banda en vivo, con cuatro bailarines, con una cantante como Tamara Cereminati. La verdad que estamos realmente muy contentos del producto que se ha logrado. Hay un homenaje muy especial a estos grandes de ayer y de hoy. Son muy emocionantes los homenajes. El homenaje que le hace a Minguito, Roberto, realmente es para guardártelo. La verdad. Es para guardártelo realmente. La verdad, la verdad. Es un momento muy lindo. La gente por ahí sale del teatro y me dice, mirá, me hiciste reír y me hiciste llorar también a la vez, con un Carlitos Balá, que es el placer de tenerlo todavía. Pasamos también por Johnny Tolengo, este personaje mítico de Calabró. Bueno, Minguito, Tato Bores, que habla un poco. Es increíble la vigencia de la palabra de Tato y la charla que tiene con el presidente en el teatro. La verdad que estamos realmente yo sorprendido porque se ha logrado mancomunar el esfuerzo de una producción realmente como no tenía hace muchísimo tiempo, con un show que la gente queda impactada. Ahí con los chicos, los bailarines, todo, mirá, son imágenes realmente muy lindas que son testimonio de lo que estamos logrando en el teatro. Ahora, Roberto, ¿cuál complicado fue para vos y para Sergio Marcos a la hora de hacer el guión y demás? Ya que hablabas de que había personajes de todas las épocas, ¿cómo fue cambiando el humor con el correr de los años? Y sobre todo ahora en esta época de feminismo que a uno no se ríe de lo mismo que se reía en los 90, quizás. Bueno, es muy buena tu pregunta. Bueno, con el apoyo también en guiones del amigo Sergio Marcos. Yo creo que uno tiene que estar, tenés que tener ese pulso popular de saber que el humor va cambiando y que está bien que así sea. No somos nosotros los mismos ni la misma sociedad que éramos hace muchísimos años. Yo inclusive hacía humor o hacíamos humor con determinadas cosas que hoy ya no están bien y que no está bueno y que está en otro contexto, pero me parece que hay que aprovecharlo también para desconstruirse, para empezar a aprender que hoy la sociedad y el mundo está viviendo desde otro lugar y echar mano también a nuevas cosas, a cosas que por ahí nos hacen reír a todos y no tenés la necesidad de estar apelando a reírte de nadie, sino tomar el humor y hacerlo parte. Yo cuento, por ejemplo, que el apoyo de mi familia ha sido importantísimo a lo largo de mi carrera, que mis vecinas de barrio se ve que me querían ver hacer algo porque a mi vieja le decían a ese pibe lo tenés que hacer ver urgente y después me fui dando cuenta. Pero el apoyo de mis viejos, mi viejo, por ejemplo, siempre se preocupó por darnos una buena calidad de vida. Él compraba cosas de calidad y las debía todas. Después me fue diciendo el consejo más grande que yo hoy guardo con respecto al trabajo. Él me decía, evitalo, Roberto, evitalo. Y la primera vez que me ofrecen a mí un trabajo me dicen, hoy te vamos a pagar 10.000 pesos. Más adelante te vamos a pagar más. Ah, entonces vengo más adelante. Porque no... Claro, de acuerdo. Y estar atento a esas cuestiones es lo que hace la diferencia. Le mando un beso a mis abuelos también por parte de Pantana, son muy querendones. El abuelo está en uno de los mejores momentos. Ahora, hay un... A la abuela te cuento que la tenemos arriba un pedestal. Porque es bajarla y viene el abuelo y se complica. Pero vos sabés que la llevamos a un doctor el otro día para ver qué hacían. Y parece que el doctor les dijo, porque no paran, son sexualmente muy activos. Mirá vos, ¿qué edad? Sí, 96. Ah, mirá. Y la abuela, 97. ¿Querés la receta? Sí, claro. Y vos sabés que parece que el doctor les dijo, miren, hagan el amor los días que empiezan con M. O sea, martes y miércoles. Bueno, dijo el abuelo, no estábamos muy de acuerdo. Y los tenemos en habitaciones separadas, por la duda. Parece que a la noche se escuchan unos pasitos y el abuelo, toc, 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 golpea. Y le pregunta, dice, vieja, dice, sí, ¿qué día es hoy? Momingo. Momingo. Muy bueno, excelente. Aplaudan, aplaudan, chiqui, por favor. Ahí está, muchas gracias. Es muy buena la invitación que hace de Luis Miguel. Gracias. Es muy buena. Porque aparte, dejás la vida arriba del escenario. Como dice, yo estoy muy contento, ¿sabes? Quiero decirte que noche a noche tengo la suerte de que venga mi madre al teatro, ¿eh? No es verdad, pero lo digo así, Luis Ventura deja de buscarla. De una vez por todas. Estoy realmente muy contento y quiero deciros que a raíz de la serie he mejorado todo mi tema económico. Ya no tengo ninguna deuda, nada. Ya tiene nada. ¿Alguna cosita con impuestos? Quiero decir que tengo todo excepto a FIP. Muy bueno. Y bueno, por eso continuamos. A ver, quería meterte un poco en el quilombo, para así decirlo sutilmente, porque este verano hemos hablado mucho en este programa de Pachano a la galera, a las entradas, el cocodrilo que es, si vos te diste la tercera dosis, podés ir y tenés entrada gratis ese mismo día mostrando el pase sanitario. Digamos, ¿cómo ves estas alternativas y cómo es sobrevivir y hacer teatro en Calle Corrientes en época de verano? Bueno, mira, a mí me parece desde algún punto validero cualquiera de las alternativas que se puedan tomar en pos de poder atraer a la gente. No te olvides que yo también he trabajado muchísimas veces, inclusive codo a codo con Omar en Mar del Plata, utilizando esta cuestión de poder sacarse una foto con la gente y poderla invitar o hacerle un precio, charlar con la familia y ver de qué manera pueden ingresar al teatro. Casualmente nosotros también tenemos una promoción que tiene que ver con esto de la tercera dosis y aquellas personas que eligen no vacunarse, por ahí con el certificado médico que avala esta condición, también podemos hacerle un descuento. Con referencia a lo de Pachano, a mí me parece que en algún punto también salieron al cruce a decir que era una competencia desleal desde algún lugar. Quizá yo particularmente estando en esa posición, por ahí tomaría otros caminos antes de ir a la gorra, pero no quiere decir que no lo respeto, a mí me parece completamente validero lo que un artista y más, como el señor Aníbal Pachano, elija hacer para continuar arriba de un escenario. Y desleal es no trabajar, desleal es no buscar meter gente a un teatro, desleal es otra cosa, no tiene que ver con que vos hayas ganado una popularidad en determinado momento y que eso hoy te impida entonces utilizar los medios que puedas tener a mano para ganar un peso para tu elenco. Entonces, desde ese lugar lo banco y me parece completamente aceptable, porque si yo tuviera que volver a hacerlo, lo haría también. Arranqué en la calle pasando la gorra hace muchísimos años antes de venir a Videomache. Entonces, me parece que todo vale siempre y cuando esté claro el por qué se hace o el para qué. Y desde ese lugar no hay una competencia desleal, el público está ahí, hay que llamarlo. Roberto, ¿falta humor en televisión? Sí, por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto, por eso vos que estás ahí del otro lado, estate atenta, muy pronto, pobre América, no quiero decir más nada, se la jugaba el tipo. Para mí que sí, para mí que falta un poquito reírnos, empezar a divertirnos sanamente, poder empezar a probar, yo digo que estamos perdiendo esa cosa que teníamos de la posibilidad de dejar crecer el humor, dejar crecer el segmento, darle tiempo a un personaje. Esta cosa del inmediatismo que tenemos, que un poco lo vuelco con muchísimo respeto cuando dejo el mensaje de Minguito, esta cosa de estar pendientes de lo inmediato, no nos deja construir, y ahí estamos perdiendo un montón, construir desde las relaciones humanas, desde lo que queremos comunicar en televisión, vos podés tener un personaje buenísimo que quizá va a explotar a nivel rating, y sin embargo, porque los dos primeros minutos no te midió bien, lo sacaste y nunca te vas a enterar de lo que podría haber pasado. Bueno, para eso es un debate que tiene la televisión, el tema de minuto a minuto, claro. Bueno, pero hoy en día, a mí me parece justamente que lo que hay que tener es un apoyo, desde el lugar de la producción, para que se lo banquen, para que lo banquen, para que esté ahí. ¿Cómo que? ¿No mide? Ajá. Sí, no, no. ¿Qué hacemos? Ah, que baile. Justamente. Dicen que baile como Michael Jackson, me están diciendo, me está diciendo Peckerman acá, escúchame, me dicen que baile para levantar el rating, va, tenemos que levantar el rating. Mirá, ahí hay algunas imágenes, casualmente. Si te animás a bailar, porque tengo que levantar el rating, Roberto. Dale, ¿qué hacemos? Me parece que no es el caso igual, pero justamente, me parece que tiene que ver con eso, la construcción desde un lugar de darle tiempo a las cosas, de bancarte lo que tenés y en función de eso, los productos pueden crecer. Fíjate que antes había un tiempo de composición, había un tiempo de armado, entonces eso hacía que la gente volviera a buscar un personaje, un sketch o una forma. Y hoy, la manera de construir el humor pasa un poco también por ahí, ¿no? Claro. Por esa cosa de... ¿Y el teatro en eso es más estable? El teatro es más estable, tiene como un código que a lo largo de los años se ha mantenido y a mí me parece que está bueno, que hay ciertos esquemas que vos podés trabajar desde un musical hasta de algo propiamente gestual. Yo, por ejemplo, siempre digo que soy campeón de Dabmash en vivo. Esto no lo hace nadie, pero yo soy campeón mundial, porque todavía no ha venido nadie a retarme. Pero vos, por ejemplo, hablás y me ponchan a mí y yo te doblo en vivo exacto a lo que vos decís. ¿Querés probar con algo? Dale. Dale. Yo soy Mariano, ¿no? Y vos me ponchás a mí. ¿Te gusta elegante? ¿Qué opinás de elegante? Como cantante, eso, ¿te gusta? Muy rápido, rápido. Bueno, ¿sabés qué, Roberto? Nos vamos a ir al móvil ahora. Muy bien. Muy bien.